¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Se inicia el partido entre Old Georgians y Old Book. ¡Vamos un poco arriba! ¡Bien, Martín! Trae para Old Georgians. ¡Bien enlazado, Martín! ¡Bien! Se realiza la conversión y el marcador queda 7-0. ¡¿Qué pasó?! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bien! 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 ¡La del Georgians! ¡Bien! 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 ¡Aú! ¡Bien! 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 El marcador queda 14 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 El marcador queda 26 El marcador queda 14 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 La 14